En rueda de prensa, la presidenta municipal electa de Pénjamo, licenciada Yosahambi Florencia Molina Valver, fue cuestionada de cómo serán sus relaciones con la gobernadora electa del estado de Guanajuato, tomando en consideración que Yosahambi Molina proviene del partido Morena y la gobernadora electa, Livia Denise García Muñoz Ledo, proviene del partido Acción Nacional. Se le cuestionó también en torno a que si habrá una relación que permita que los recursos económicos fluyan de una manera adecuada hacia el municipio de Pénjamo. Al respecto, la alcaldesa electa de Pénjamo, Yosahambi Florencia Molina Valver, expresó lo siguiente. Bueno, todavía no es el tiempo, no hemos tenido ningún acercamiento, pero yo auguro que no haya ningún ese contratiempo para la función de recursos. Tenemos que tocar a sus personas contiendas en el momento de los oportunos, hablar con ella y plantear las necesidades de Pénjamo, pedir que se nos traje de igual manera en proporción a la cantidad poblacional que existe y que el recurso se baje de manera equitativa. Y también con ello vamos a tener diputados, emanados, aborrejas, a los que les vamos a solicitar que suba nuestra propuesta para que para que el presupuesto de ingresos pueda estar, pueda contemplar. Y yo creo que no hay ningún problema en esa parte, porque de la mano, ya cuando ganamos, se tienen que quitar los colores. Entonces, en esa parte es en la que yo planteo de que no pueda haber ningún problema.